¿Te gusta la quebradita pero no tienes pareja? Pues no te preocupes porque en este video te vamos a enseñar unos pasitos para que bailes quebradita sin pareja en cualquier fiesta. ¡Comenzamos! Ok, comenzamos con el paso número uno. En esta ocasión vamos a comenzar todo con nuestro pie derecho, hombre y mujer. Ok, vamos a abrir nuestro compás, nuestras manos en la hebilla del pantalón. Ok, ahora vas a hacer cambios de peso, vas a llevar todo el peso hacia tu lado derecho. Ahora lleva el peso hacia el lado izquierdo y peso derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Bien, ahora vamos a llevar el peso hacia las puntas de los pies, sí, pero no vamos a hacer puntitas. Vamos a dejarlo así y cada vez que hagamos el cambio de peso, nuestros pies van a rotar de manera muy natural para darle mejor estilo. Ok, entonces hago lado, 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 lado. Ok, ahora lo vamos a marcar más fluido. Siete y un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos, uno, dos. Bien, ahora trata de llevar tu cadera más en la mujer. La vamos a pronunciar ligeramente hacia un lado y luego al otro lado. Ok, lo marcamos fluido. Siete y un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, uno, dos. Bien, paso número dos. Vamos a llevar el pie derecho hacia adelante, lo vas a cruzar y el otro pie va a cruzar de esta manera. Ok, regresas el pie izquierdo donde estaba, el pie derecho pásalo hacia atrás, ok, y el izquierdo nada más se queda ahí al frente. Ok, recuerda cambiar el peso y acá igual que se vaya ligeramente la cadera para que tengamos el estilo. Cuando vamos para atrás, igual se va la cadera para tener mejor el estilo. Bien, lo marcamos más fluido. Siete y un, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno y dos. Paso número tres. Bien, nuestro pie derecho lo vamos a llevar adelante, no lo vamos a subir mucho y vamos a tratar de que la rodilla esté viendo hacia afuera. Regresa, regresa. Ahora, nuestro pie izquierdo va para atrás, igual la rodilla que esté viendo hacia afuera, ok, y regresa. Entonces, lo marco nada más. Pierna derecha adelante, baja, izquierda atrás, baja, derecha adelante, izquierda atrás. Ok, ahora, cuando hacemos el pie adelante, trata de rotar ligeramente los hombros hacia la pierna, observa, regresa y cuando va para atrás, hazlo de manera normal y regresa. Ok, entonces lo marcamos de espaldas y hago derecho adelante, regresa, izquierda atrás y uno, dos y uno, dos. Cuando llevamos pierna derecha adelante, lleva tu pierna izquierda hacia la punta, lo marco y, bam, baja. Ok, ahora izquierdo atrás, igual lleva el pie derecho hacia la punta y, bam, baja. Esto va a dar la sensación de que estás brincando, ok. Igual puedes despegarte un poco del piso. Entonces, lo voy a marcar un poco más fluido. Siete y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno y dos. Si tú quieres brincarlo, te sientes más cómodo, lo puedes marcar. Entonces, vamos a saltarlo un poquito. Siete y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bien, vamos con el paso número cuatro. Vamos a hacer el caballito. Vas a pisar con pie derecho, vas a abrir y con pie izquierdo vas a juntar. Abrimos derecho, junta izquierdo, abrimos derecho, junta izquierdo. Ok, ahora, cada vez que abrimos vamos a flexionar las piernas y cuando cerramos, estira. Flexiona, estira, flexiona, estira. Bien, ahora, vamos a hacer un juego con la pelvis, ok. Vas a bascular tu pelvis hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Es muy chiquito, pero esto nos va a ayudar a mejorar el paso. Entonces, cuando abres, lleva tu pelvis ligeramente hacia adelante y cuando cierras, la llevas normal. Ok, empuja y cierra. Empuja y cierra, empuja y cierra. Puedes concentrarte en tu cadera derecha, ok. Imagina que empujas algo y cuando cierras, llegas a la posición normal. Entonces, lo marcamos fluido. Siete y uno, dos, tres, cuatro. Ahora, ese adorno puede ser que te cueste un poco de trabajo. Vamos a hacer otro adorno que también te va a ayudar a que se vea con el estilo, ok. Vas a rotar tus hombros hacia tu pierna derecha cuando abrimos y flexionamos. Entonces, abre, rota y cierras y regresas. Y abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Entonces, lo vamos a marcar ahora sí fluido. Nosotros vamos a marcar un poco más con la cadera. Marcamos siete y uno, dos, tres, cuatro. Ahora de regreso con el pie izquierdo vamos a marcar exactamente lo mismo. Y uno, dos, tres, cuatro. Entonces, voy a marcar con pie derecho hacia adelante cuatro pasos. Y uno, dos, tres y cuatro. Acá ya no cierres, tienes tu pie izquierdo atrás. Voltea tu cuerpo por la izquierda. Y nos regresamos haciendo el mismo paso con el pie izquierdo. Y uno, dos, tres, cuatro. Bien, nos vamos con el último paso que es el taconazo. Vas a dar un paso a la izquierda y al mismo tiempo con tu pie derecho, con la punta del pie, vas a deslizarlo por el piso como si aventaras algo con tu pie. Ok, entonces lo marcamos y ¡pam! Bien, otra vez y ¡pam! Bien, ahora lo vamos a hacer brincadito. Cuando pisas, vas a pisar un poco fuerte y vas a flexionar tus piernas. Y ¡pam! Una vez más y ¡pam! Bien, ahora lo vamos a marcar del otro lado. Abre y desliza tu punta como si aventaras algo. Y ¡pam! Ahora flexiona. Y ¡pam! Y regresa. ¡Pam! Ok, ahora vamos a marcar una vez hacia la izquierda y una vez a la derecha. Y lo marco. Y uno, dos. Y uno, dos. Y uno, dos. Y uno, dos. Ahora, para marcarlo una vez con mi izquierda y una vez a la derecha, tienes que pisar cuando lanzas el pie. Bien, vamos a marcar uno y de acá pisa. Y vuelves a pisar con este pie que va a salir del otro lado. Lanza y pisa. Y lanza, pisa. Y lanza, pisa. Y lanza, pisa. Bien, lo hacemos ahora más fluido. Siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pistas y karaoke es profesional. Bueno, pues hasta acá llegamos con este video. Si te gustó, dale like, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más contenido así. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro siguiente video. Y recuerda, no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro. Nosotros somos Oscar y Luz y nos vemos hasta la próxima. Vistas y karaoke es profesional.